Meterse debajo de la mesa, comer 12 uvas, salir a la calle con una maleta o barrer tu casa. Te contamos cuáles son algunas curiosas tradiciones alrededor del mundo que se realizan durante Año Nuevo. Es muy común que en México y en otros países de Latinoamérica las personas salgan con una maleta a dar la vuelta a la cuadra, pues se cree que así es posible atraer un año lleno de viajes y nuevas experiencias. ¿Alguna vez viste cómo tus tías lo hacían después de las 12 campanadas de Año Nuevo? Y hablando de las campanadas, otra costumbre relacionada con el cambio de año es que las personas pidan 12 deseos al sonar las últimas 12 campanadas de medianoche, pues así dan inicio del nuevo año pidiendo 12 deseos junto a 12 uvas que representan cada uno de sus objetivos, pues se piensa que así el siguiente año se lograrán todas y cada una de las metas que se propongan. ¿Lo has intentado? Y si de renovar y limpiar energía se trata, en Uruguay se acostumbra a tirar baldes de agua por la ventana, pues se cree que con ello se limpian las energías. Así como en México se acostumbra a barrar en la casa el último día de diciembre para sacar las malas energías del año que se va y se preparan para recibir nuevas durante el cambio de año. Mientras que en Dinamarca es común romper los platos en la puerta de la casa de tus amigos para ahuyentar a los malos espíritus y traer suerte a las personas que viven en la casa. Se cree que así, al final de la noche, quien tenga más platos rotos será quien tenga mejor suerte durante el próximo año. Por así de conseguir el amor hablamos, en los últimos años se ha hecho popular la tradición de recibir el año nuevo debajo de la mesa. Y mientras se comen las uvas, sumen las campanadas y pides todos tus deseos y propósitos de año nuevo, ahí, bajo la mesa, debes pedir por conocer a tu nuevo amor. ¿Conocías esas tradiciones? ¿Cuáles realizas? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.